Muy buenos días, mi gente. Comenzamos el nuevo vídeo hoy domingo que estamos grabando. Muy buenos días, mi gente. Tú a mí no me dejas atrás. Cuando estés mal o dos, después no tienes que decir Muy buenos días, mi gente. Y yo abro las manos. A ti te gusta que te busques. Si lo hago, para buscarte. Lo hace para que venga rápido. Para decir, venga, vente para acá. Que ya empezamos, que ya estamos en el aire. Te conozco como la palma de mi mano. Igual, igual. Vamos a salir afuera, que es que hacemos sacadores. Mi gente, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el hueso? El hueso, ahí. ¿Dónde va a estar el hueso? Que el hueso no para. Hasta se lo pone en la cama para dormir. Hasta en la cama para dormir. Lo lleva. ¿Dónde va a lo traer? Qué cosa más fea, eh, la idea. Y tú eres muy guapo. No, es que le gusta que le diga eso, ¿que sí? Le gusta que te diga eso, ¿eh? No, digo, ¡ay, mi niño, qué bonito! Estamos con el cachondeo, ya lo sabes. Hombre, cachondeo. Para mí, mi niño es el de los mejores del mundo. Te pone rojo. ¿A que sí? No, escúchame, ¿sabes por qué estoy rojo? ¿Tú por qué? Porque ayer me hice... Sí, esa que te ha hecho la cera. No, me hice la cera y cuando me hago la cera pues se me pone un poquito rojo, que no es maquillaje ni nada. Que tengo los mofletes con dos partes como si fuera la lady. Igual. Pero que no me se ha maquillado ni nada, yo no me he hecho. Es agua, en ocasiones especiales alguna vez, pero bueno, que no suelo. Uy, la mosca me está... Mosca, ¿dónde está? Aquí, aquí. Vamos a salir, vamos a aprovechar también y tiramos la basura. También. Que hoy... Ay, miras, otra vez la mosca, tío. Deja la mosca. ¿De verdad? Vete aquí, que se va a feste. ¿Vete aquí? ¿Vete a duchado? Sí, me ha duchado. Una que no estoy limpia y con colonia y de todo. Ay, que vamos a salir a la calle, mi gente, y vamos a ir. A ver, a ver la de acá. No, huele a chanel. Vamos a alimentar. Que eso, vamos a salir, vamos a aprovechar y tiramos esto. Mira, mi gente, antes de ir, ¿no? ¿Te acuerdas que estoy diciendo que está creciendo esto de aquí? ¿Y el trabuco que habíais? Pero es que antes había un cascabullo esto grande también, pero estaba venciéndolo. Y estaba ya suelto y lo he metido en agua. Esto es un acabé, mi gente. Una planta. Lo que pasa es que las puntas se ponen feas, pero a mí me gustan así. Es que son así. Y... Y... Como las corto. Y va a mostrar tu experimento, ¿qué está haciendo, no? Digo, pues lo voy a meter en agua porque era un cascabullo gordo. Digo, y me da cosa a mí de... de tirarlo. A mí me voy a poner para acá que se te ve mejor. De tirarlo. Y mira, mi gente, lo dejo aquí en agua. Pero esto no es raíz. Esto es un moco. Esto. Ahora, ¿no? Y está creciendo toda esta raíz. Cuando crezca un poquito más, lo voy a meter en tierra. Y se hace otro macetón, ¿eh? Mira. Ahí está. El próximo... Yo te veo montando... ¿Cómo se dice? Un vivero. Un vivero. Vivero Ramón. Mira, qué edad está bien. Vivero Ramón. Todo lo que quieras. Encontrar de planta y tal, lo vas a encontrar aquí. Le voy a dar un besito a mi higuera. Está creciendo la higuera. Mi gente que está más que debajo de un piso. De una cornisa. Porque estábamos en el parque del zoo. Porque estábamos esperando mi hermana que llegaba hoy con mis sobrinas y mi cuñado. Y para echar el día más largo. Sí. Y digo, vamos al parque del zoo y así... Porque hacía buen día y aprovechamos. Porque me gusta tomar el zoo como los caracaoles. Con el sol puesto, ¿eh? Que hemos salido de la casa. Y escucha, y se ha puesto así pea... Un poco. Espero que se quite. Ahora se me van crezpar pelas. Ya ves. Esto es una nube pasajera. Sí, esto se quitará. ¿Es que me da hasta el sol? Yo no entiendo. Pues bueno, pues vamos para allá, ¿no? El tiempo. Vamos a... Vamos para la casa. Mira, mi gente. Aquí estoy con mi sobrina y vamos a montarlo en el casarro este. Agárrate. Uy, uy, qué mareo. Vamos a hacer salida aquí mareado. Uy, niña, no le dé más a esto. Ahora con el Ramón aquí detrás. Nosotros parecemos niños. Uy, uy, uy. Y va. Es que somos niños atrapados en cuerpos grandes. Sí, sí, sí. Ay, que me caigo. Mi gente, aquí hemos venido. Mira, para bajar pollo y el que va. Ahora vamos a la cinta. Un poquito. Mientras que las niñas están en el parque, pues nosotros estamos aquí mirando y haciendo ejercicio. Uy, anda que no. Ay, esto está chulo. Esto me gusta a mí. Ay, espérate. Me voy a agarrar. Uy, mira. Con una mano no puedo, Gisela. Uy, esto está muy chulo, mi gente. Mira, te pones ahí en el reonte y te pones a dar vuelta. Mira. Así. Es muy difícil con una mano. Como me descuide, me vais a tener que te va con pala y recogedor. Mañana voy a la gimnasia. Mañana les queremos ir. Pero vosotros me decís, vamos al parque a bajar pollo. A bajar pollo. Y yo, dice, vamos a andar. Pues yo no te veo andando. Es que es la niña. Estamos aprovechando por el parque. Sí, tú le echas la saque a las niñas que están en el parque. Hombre, de mientras me estoy sentado. Yo me he comido medio pollo, Gordi. Yo no me puedo. Están los doncaos. No me he comido todo, medio pollo. Que ha probado el pollo de aquí del mamá que va. El mamá que va. Es que está bueno, bueno, bueno. Como que me he comido medio pollo. Medio pollo me he comido. Ramos también otro medio. Bonísimo. Yo me he comido un que va. Y estamos. Mira que no nos podemos ni menear. Nada. No. Vamos a andar para el paseo marítimo. Y ahora vamos a andar. Mira, pero que ahí hay unas máquinas para hacer ejercicio. Muy mona. Por eso te vas a hacer mañana. Si mañana tienes ganas de ir a gimnasio. Está cogiendo fuerza para mañana, ¿no? Que no vamos a el pollo. Hay que reposarlo. De lo bien que nos ha sentado hay que reposar el pollo. Y después mejor andar. Andar sí es muy bueno. Sí, andar. Mucha gente dice que te parece a Rosalinda, que te da mucho aire. Sí, te los armamos. Dice como para decir que no es tu madre, vamos. A mí no hay un poco que me ponga la cámara aquí. Para que se te vea el brillo del pollo que te ha dejado. La cara me saca hasta los burtos de la cara. Mira, ya saco hasta la piel del pollo. Mira, hasta la ha crecido. Mira el pellejo. Aquí tengo el pellejo del pollo, mi gente. Aquí. ¿Qué te puede creer? Mira, mete la cámara dentro de los ojos. Mira la cotorra, qué chula. Qué bonita. A ver si me puedo hacer cama sin que me vea. Bueno, sin que me vea. Anda que no hago burtos. ¿Cómo van a verme? Qué bonita. Qué grande, ¿eh? Ya me está mirando. Como diciendo, ¿esto qué está haciendo? Desde el castillo de Juan Quirola hasta Carabajal. Mira, con el tiempo que hace, mi gente, porque se ha puesto súper nublado ahora. Creo que eran 7 kilómetros. No hace frío, frío, pero hace fresquete. Y nos estamos comiendo un heladito aquí sentado en pase marítimo. Para mí, ya que sí. Y su helad. Ay, qué bueno los heladitos. Está bueno. Mirar temporada, mi gente. Lo que acaba de recoger. O sea, todas las cañas. Lo que hace es que ya la han recogido. Así la han puesto así en amontonado. Pero que está toda la playa con cañas por todos lados. Mi gente, que estamos al día siguiente hoy. Vamos a preparar desayuno y nos largamos para gimnasio. Hace deporte. Que después de... ¿Cómo se dice? Buenos días, mi gente. Después del fin de semana. Que nos damos nuestro caprichito. Hombre. Hay que volver a la rutina otra vez. Habrá que darse capricho de vez en cuando, ¿no? Hombre. Vamos a hacer toda la vida... La vida es alegría. Lechuga, lechuga, lechuga. Y yo la vivo soñando. Levántame todos los días. Con ganas de comerme al mundo. Mi gente. Hoy que alegre me ha levantado hoy. Y vosotros diréis por qué. Pues no lo sé, mi gente. Hay que... Hay que motivarse. Si no se motiva uno mismo... Y menos mal que tenga a mi muñeco de nieve. A mi amor saboribunda. Ay, niño. No, hablando en serio, mi gente. Que hay que levantarse positivo, con ánimo y con ganas como disfrutante. Con ganas de comer tal mundo. Pues sí. Y ya después, pues... Que se nos ha antojado también que hacía... Hombre, no hace mucho. Porque estuvimos comiendo pescado, pero era frito. Bueno. Bueno, un pescadito a la plancha vamos a hacer. Y un buen... Y un buen... ¿Trabuco? ¡Uf! ¡Por favor! Me da hasta nervioso. Me pongo hasta nervioso hasta de pronunciarlo. Un buen calabacín a la plancha. ¡Qué bueno! Escuchad. Que a nosotros nos encantan los calabacín a la plancha. A la plancha y lo que nos da la plancha. También. También. ¿Al horno? No, pero a la plancha sale. Muy rico. También. Ya después, cuando a la huerta de Ignacio... Porque pescado no tenemos ahí, la verdad. Porque carne... Porque estamos esperando a exprimir... Porque carne lo que queda es, creo, recordar. Un poquito de carne picada. Un filete de ternera. Que lleva ahí... Disecado. Los filetitos de ternera que se acogerán. Pero, ¿sabes lo que pasa, mi gente? Que los filetes de ternera se quedan muy tiesos. Cuando se hace más, 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 más ceco, más tiesos que un cartón. Sí, es que es tiesos. Y nosotros cuando comemos ternera, no preferimos las hamburguesas. Sí. Porque son más jugositas. Hombre, mejor. Que se comen mejor. Y eso. Y ya filete de pollo no quedaba, ¿no? No. La carne picada. Pues yo no. Por eso te digo. A exprimir lo que queda de carne. Y ya queremos hacer... Vamos. Dentro de poco una comprita con carne, pescado y todo eso. Por eso te digo que hoy vamos a comprar lo que vamos a comer. Que es el calabacín y el pescado. Y ya, pues, dentro de poquito haremos una comprita así más grandecita. Y aparte que estamos esperando que salga el cheque ahorro del Carrefour, miente. Y que no sale, y que no sale, y que no sale. Y que no sale. Bueno, ya habrá salido. Tendrá que sal. Lo que pasa es que, como claro, nosotros usamos la gasolina y tardamos en hinchar la gasolina. Pues, hasta que no le echemos otra vez, pues, yo creo que la próxima vez que le echemos ya saldrá. Lo espero. Que tenemos aquí preparadito nuestro descafinado. Quesito, que ya está cortadito. Y el Ramoncito, por lo que veo, se va a estar pamplonica. Para gastarle un poquito. Y nuestras tostaditas. Qué pocas ganas tenía de ir a Ignacio. Bueno, no tenía muchas ganas. Pero cuando sale, es que sale nuevo. Así que, verdad. Hoy lo que hemos hecho es solamente cardio. Sí. Lo que es cinta y helística. Pero nos hemos tirado casi una hora. Es. Empapado. Es. A ver. Ponerte. Es como de esta mañana. Hay que ser positivo y ponerte. Y ya una vez que te ponen, como que el ánimo te va subiendo. Y te va poniendo más contento. Y ya cuando termina, así que es verdad que te sientes muy satisfecho. Más relajado. Más de tos. Un chaito, no veas. Tú sales nuevo. Parece que va andando por las nubes. Y siempre es bueno, después del fin de semana, hacerle cardio. Porque ya peso tenemos bastante. Creo yo. Desde luego. Más de lo que deberíamos. Y entonces, pues, es cardio después del fin de semana. Vamos a agarrarnos. Que si no vamos muy separados. Sí. Y el viento. Sí, el viento. Y volando sobre todo los pelos. Vamos a comprar lo que nos hace falta, que estuvimos comentando. Sí. Y para la casa, mi gente. A preparar la comidita. A preparar comida. O después nos vemos, mi gente. Ya estamos aquí en la casa. Sí, mi gente. Vamos a comprar una cosa que nos hace falta, nada más. Que vemos en el Mercadona. Caballo en aceite de oliva. Que esto nos gusta mucho. Porque posiblemente, no sabemos. Queremos ir al cine a ver si vamos. Entonces nos vamos a llevar nuestro tapecito. Y cenaremos viendo la película Chismón. ¿Ve qué te ríes? De 12 euros de salto que vas a pegar. Digo, hay más de cabaza para todos lados. Dime el precio de la caballa. Nos gusta esto mucho, que viene en aceite de oliva. Y esto viene en dos latitas. Una y una. Dos euros con cinco. La verdad es que está muy rica la caballa. Hemos comprado también este desodorante, que es en crema. Que pone 48 horas sin olor. ¡Eh! ¡48 horas sin ese apestazo, que está blanda! Es lo que hay. ¿Cegú? Porque a mí no me va a durar eso 48 horas. Ah, tú te das 10 minutos. A mí... No puedo más miente. Es de más dura 48 horas, ¿eh? Yo me concedo es llevarte un ambientado en el bolso por si acaso. Porque esto no creo que... No creo, vamos. No creo. ¿Qué pone aquí? ¿48 horas sin olor? Un euro 60. Un euro 60, mi gente. Vamos a probarle. ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué pedazo de calabacín! Un trabuco. Pesa 418 gramos. Casi medio kilo. Está a 1,95 el kilo. Y ese pedazo de calabacín ha costado 82 céntimos. Ahora para el almuerzo. Y con esto va a salir un montón de rodajas para nosotros. Porque lo vamos a enteros, mi gente. Sí, para los dos. Sí, para los dos. Sí, para los dos. Enterito, para los dos. Dos tomatitos para la noche, ¿no? Tomate canario. Pesa 246 gramos. Está a 1,84 el kilo. Y estos dos tomates ha costado 45 céntimos. ¡Anda! Y lo que vamos a hacer es hacer el tomate para la cabaza, para esta noche. Y un huevo duro. Nos haremos. Pero para hoy va a hacer calabacín. Y este pescadito, esta rodada de melluza. Enséñala que no se ve. Sí, es que esto va a ser de la corona. Pero enséñala que no se ve. Ahora sí. Que viene sin espinita, limpito y todo. Y a nosotros nos gusta este pescadito. ¿Qué trae? ¿Cuánto trae? Lo pone por aquí. 485 gramos. Casi medio kilito. 4 euros con... ¿Eh? 4 euros con 20. Pues esto lo que hemos comprado. Ya está. Yo me voy a poner a preparar la comidita. Y el Ramón, pues como siempre, va quitando la ropa de Ignacio. Y sacarme los pelos y hacer... Y ordenar las cosas de Ignacio. Ya has tirado la bolsa y tú ya ves cuánto haces, ¿no? Ya, ¿no? Es tontero. Es tontero. Es enrodillita que no sea ni muy gorda ni muy fija. No lo mire mucho. Que te estoy viendo las intenciones. A ver, ¿dónde lo metes? ¿En la boca? No lo vayas a meter en medita de noche. O el calabacín. Venga. Y los tomatitos los guardas en la nevera. No, os guardas los debajo de la cama. Pérdete tú. ¿Dónde vas a guardar los tomates? En el canapé. El total ha sido 9 euros con 12 céntimos, mi gente. Que no he dicho precio, pero no he dicho el total. Pero bueno, el orden de los factores nos altera el producto. El que nos alteramos somos nosotros. Ahí está metido. Si yo quiero dejar este ruido con los cada uno de las verduras. Claro, a ti le gusta que va a hacer el ruido ese de cómo es cringles eso. Esto es por aquí. Así estoy cortando el calabacín. Ya luego le son muy poquita nada. Muy poquita zaza. Ya tengo las planchitas aquí. Las planchitas, las sarténes. Aquí voy a hacer calabacín que es más grande. Como es más cantidad, pues voy a dejarla grande para eso. Y aquí voy a hacer la pequeña, la rodajita de melusa. Que aquí tengo cuatro, como no cabe más. Tengo ahí puestos otras dos. Que en total vamos a comer tres para cada uno. Ya con tres para cada uno, más que suficiente. Y así después nos quedamos con hambre, pues nos comeremos un chogú o algo. ¿Y qué jesura tiene? Qué fuerte está, hijo. Desde que ha ido hoy a gimnasia, ha recuperado la musculación. Mira qué músculo. Ay, mi Hércules. Ay, ay. Y es nada atleta. Uy, uy, uy. Se te marca todo. Se te marca todos los músculos. ¿Cuánto me ha cumplido yo de año? Yo no me acuerdo. Karin, ¿no te acuerdas tú? Bueno, los buenos cumplen. Yo creo que voy para 58. 58. ¿58? Sí. Qué barbaridad. No te quedes en los 18. Anda. Que tú te has quedado en los 18. Tú ya no subes. Te has quedado tan caído. ¿Qué barbaridad? 58 años. Y esto es que son niños. La verdad que sí que esta es un chavalín. Pues ya es un chavalín. Esto lo lavé esta mañana. Lo de las gafas. Hoy hacía tiempo de vez en cuando pues lo voy lavando. Porque si no eso se acumula mucha... Mucha porquería. Es mucho seco ya. De tanto limpiar la gafas. No, es malo. Es que me tiro todo el día limpiándolas. Eso no es bien malo. Es tanto limpiar. Que no. Me dejaré las gafas todas empañadas y no veo nada. Se regasta los cristales también. ¿Qué dices? Las gafas las tendrás limpiadas. Si no, no veo. Sí. Claro. ¿Y esto? No. Así está. Que tiene las gafas que después no veo nada. Como va a ver si no la limpia. Por favor. Y aquella. Aquella ahí como una señorita. Yo voy para la comida, mi gente. Mira. Estáis cruzando. Bueno, este tengo el extracto puesto. Me va a quemar los calabacín. Le voy a dar la vuelta. Pero hasta donde pongo el trípode. Aquí mismo. Mira, mi gente. ¿Cómo está con la comidita? Sí, pero a mí. No, si la gente me gusta también escuchar extracto. No, no, no se escucha hablando. ¿Qué cosa más rica? Yo he hecho la primera tanda de calabacín, mira. Me encanta así de doradito. Qué rico. Qué rico esto. Anda que no. Hoy comidita sana, sana, sana. A ver, Mandy, ¿qué ya has puesto? Ay, mira. Esto nos lo regalaron. Qué chulo. En Street Chef. Cuando fuimos a comer al restaurante Nikoi. Por mucho gusto nos regaló dos delantales. Mira qué mono. Me queda de maravilla. Me hace una figurita de Barbie. Sí. No digas que no. Hombre. ¡No te arrastro! Te arrastro. Nos regaló este y un mandil más cortito. Este es un delantal hasta abajo. Este es de cocinero. Este es así por lo menos. Tenemos unos cuantos. Mira, porque tenemos un montón aquí. Este que ya está el pobre mío. Y me encanta porque es uno de mis favoritos. Lo que pasa es que ya, de tanto usarlo, mira. Se ha roto por aquí, pero me da pena tirarlo porque es que me gusta. Es el de los las flores. Con lunares, que es muy bueno, está un poquito manchado por aquí. No me pasa nada. Vosotros como si no fuera a ver. Y otro negro. Y este es negro. Vamos, este es delantal y tenemos. Esto lo voy a sacar. Se hace pescadito y... Está bien hecho pescadito, ¿no? Sí. Que como lo haga mucho se queda después más seco. Para ello que vamos a masticando cartón malo. Ya tenemos la comidita lista, mi gente. Calabacín. Con la meluza a la plancha. Y vamos a comer ya. Le vamos a usar también un poquito de zumo de limón de este que tenemos. Y agüita fresquita. A comer. Mira, mi gente, y las queríamos mostrar. Que no olvides. Ayer que estuvieron mi sobrina, mi hermana, como viste. Me trajo mi sobrina, como sabe que nos gusta la Heidi. Cuando hacemos el vídeo de hoy tenemos pa' comer. Y nos ha traído una Heidi que tenía ella allí. Qué graciosa. Porque la que nosotros teníamos, esta. Que nos regaló nuestra amiga Pili. Y ella se pone, titi, os voy a traer. Una Heidi. Y nos ha traído. En su braguita aquí tiene puesto Heidi. Y digo, pues nada, pues esta es la hija. Y esa que es más cabezona, pues será la madre. Madre mía, qué pedazo cabeza. Pero es muy bonita, ¿eh? Muy graciosa. Y ayer lo pasamos súper bien. Sí. Lo pasamos de maravilla. Así que es verdad que después ya, con más tarde, se estuvo poniendo el día con más... Ella ha chuspeado un poquito, pero además que chuspeado muy poquito. Estaba entre... El tiempo muy raro. Sí, ese. Un poco raro. Estaba en el parque y estaba chuspeando. ¿Te acuerdas con iban para acá? Y la Lola. Lola, que no es la Heidi, que la Heidi es mía. No es tuya. No, 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 no. Se cree que es un perrito, o algo. Ella, ya quiere ver a la Heidi también, ¿verdad, hija? Mira, a verla. Ya está. Ya está. Mira, yo era el otro. Que me está dañando. Porque se cree que es una cría, o algo. Ya está. No, es que a ellos le encantan los pelusas. Sí. Pero a él se cree que es una cría, de un perrito, o algo. Y a guardar... Y a guardar la cartera en el bolso. O me la ha llevado... Me la ha llevado. Cuando me voy a Ignacio, me la lleva en el bolso de Ignacio. Digo, que no me pase. Como la otra vez, que se me olvidó en el bolso de Ignacio. Y un día que teníamos que ir a coger tren. Yo pensando que mi cartera está en mi bordo. La de N estaba en el otro lado. Madre mía. Nos tuvimos que volver para atrás. Y como el jueves tenemos que ir para Málaga. Digo, que no se me olvide. Y ya la he dejado metida. Sí, yo quiero una infusión. Un fusionamiento. Sí, vamos a tomar una infusióncita, que eso sienta de maravilla después de la comida. Y yo una colita de caballo, que eso sabe como a limón. Y yo me voy a tomar el otro, el cítrico. Para ir gastando aquí. ¿Cuál es el cítrico? El que está en el bote de los garbanzos. No me digas. Pues ahí te voy a quedar un poquito más, en un vaso, en una taza. Huele muy bien. ¿Qué taza? Que tengo un poquito más, creo yo, para echarlo aquí. Ah, tú hice la bolsa. En la bolsa. Yo pensaba, digo, ¿qué taza? Que tengo un poquito más, la taza de allí, en una bolsita, para echarlo aquí. Pero hijo, es que no te ha entendido. Digo, es que había otro menú en una bolsa. Es que en una taza. Yo pensaba que te había hecho un té en la taza. No, no, no. Pero es que no sé si está aquí. Te digo, no. No, es que no lo ha entendido. No, aquí está, no. Ah, mira. Y yo pensaba. ¿Qué pone ahí? Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Flor de hibisco? ¿O flor de... ¡Uy! ¿O flor de jamaica? No, pero está. Flor de jamaica la pone mejor. Esta, mi gente. La infusión esta, que ya la mostramos hace tiempo. A mí sí me gusta. Porque a mí me gustan los sabores cítricos y tal. Flor de hibisco. Y eso va a ayudar mucho a eliminar el líquido. Me dio la mousasa que es como... También te relajaba. Ayuda a eliminar líquido. Pues nada, vamos a echarlo de ahí y quitamos la bolsita de novio. ¿Esto te lo quito o qué? ¿O lo guardas? Déjalo. Por si tengo que ir a comprarlo otra vez para acordarme del nombre. Porque si no, ya ves tú. Tú te recuerdas de jamaica. Pude haber comido a flor de jamaica. Como si fuéramos a jamaica en un viaje. Pero claro, a lo mejor después digo... ¿Dónde teníamos que ir? A jamaica. Y me pongo a decir nombre y no digo el qué. Tú dices flor de jamaica. Ya está. Mi gente ya está. Se ha tirado un peo. El perro un peo como un demonio. ¿No? Mi gente corta es eso. Es cosa que se puede decir. Vamos a ver. Estos perros de peo como cualquier perro. Bueno, a tú le peste que se apose. Pero peste. Madre mía. Aposo. Yo no sé a quién se parece. Por favor. Estos perros de madres más componentes. Es tan reventadito. Come glorias. Por lo que haga novedad. Madre mía. Ella está. Mira, mientras estoy utilizando el... El de esto. Con una bolita. Un escurridor. Para las infusiones. Cuidado que cae al barto. Así se abre. Se saca. Se mete con eso en la boca. No. Se saca. Ya se tira eso. Sí, sí. Es mejor para que no se estén en el agua. es así como una piscina con peces con tropezones a tropezones y nosotros tenemos que reiniciarlo pero en la máquina también que no se quita una alerta que está ahí y no hay ninguna alerta porque no le preguntan a mitad dicen hay ninguna alerta puede ser como la notificación y no hay nada eso que se ha quedado buquea buquea cogía igual que nosotros pues esto me lo veo con esto que te ríes que se va a tener el trabuco a este va a tener el ojo con las gafas ahora no tengo ganas de levantarme ahora mientras nosotros vamos a dejar este vídeo por aquí digamos del vídeo por aquí mi gente está gustado le das al like comparte suscríbete y le da la campanita sin tinto dejando un comentario que nos encanta de leeros y nos ayuda muchísimo si le dais al like también si compartió el vídeo también y si veis los anuncios también nos ayudáis muchísimo daros las gracias por todo mi gente un besito enorme y seguimos grabando en el próximo vídeo seguimos grabando de luna a viernes no quiere venir NATALede yo mismo las canciones de navidad . no es que como está eso pescado y el olor de la cabeza fregando esto pero siempre he secado un poquillo el olor del pesca y le hemos puesto a pescado he puesto un incierto para que vaya rebajando y atenuando los malos olores de esta cava nos intoxicamos o seguimos para adelante pero no puede decir que esta peste